Peligro máximo por tornados y tiempo en dos comarcas de Cataluña. Protección civil ha activado para la tarde de este sábado y mañana domingo la prealerta del plan Inuncat ante la previsión de lluvia en 22 de las 32 comarcas catalanas. La predicción de lluvia afecta sobre todo al Pirineo, Prepirineo, comarcas del nordeste y sur de Cataluña. Precipitaciones que pueden superar los 20 litros por metro cuadrado en media hora. Pero, en concreto, dos comarcas del Gironés están en aviso por peligro máximo, 6-6, de tiempo violento, Ripollés y Osona. Así pues, confirmando las previsiones del servicio meteorológico Meteocat, la lluvia ha empezado a caer esta tarde. Y el servicio apunta que durará durante la noche en toda Cataluña, en muchos casos acompañada de tormenta y granizo. Con excepción de 10 comarcas del litoral y prelitoral de Barcelona y Tarragona. La previsión es que, a partir de las 6 de la tarde hasta poco antes de las 20 horas podrán caer piedras de un diámetro superior a 2 centímetros. Rachas de viento superiores a 25 m barra oblicua 2 y tornados. Las comarcas en las que no está previsto que llueva son Maresme, Barcelones, Baix y Obregat, Alt-Penedes, Garraf, Baix-Penedes, Alt-Camp, Conca de Barberá, Tarragones, Priorat, Baix-Camp y Ribera-Debre. Mañana domingo, el aviso por lluvia se reduce a comarcas del norte y el este. Son las de Ripolles, Osona, Garrocha, Pladelestani, Girones, Selva, Moyanes, Bergueda y Cerdania. Barcelona y su entorno podrían recibir algo de lluvia el lunes, según Meteocat. Por lo que respecta a las temperaturas, la máxima será hoy similar o ligeramente más alta. Localmente, indica Meteocat, se podrán superar los 30 grados en puntos de interior y llegar a los 33 en zonas de Poniente, Valle del Ebro y Prepirineo Occidental. Meteocat ha informado, en este sentido, de que el radiosonda de Barcelona ha captado esta madrugada 18.4 grados a unos 1,500 metros de altitud, 850 hectopascales, una temperatura de pleno verano, más de 10 grados por encima de la media de esta época, precisa el servicio meteorológico. Es el segundo valor más alto en abril en este nivel en 25 años de datos, tras el anotado el 27 de abril de 2012, que fue de 18,6 grados. Ayer viernes, la temperatura superó los 30 grados en las comarcas de Poniente, con 31,7 en Alcarrax. En la jornada, 5 de las 114 estaciones de Meteocat anotaron temperaturas máximas récord en un mes de abril en más de 20 años de datos aportados por las mismas. En ese escenario de previsión de lluvia pero posibilidad de tormentas, el Cuerpo de los Agentes Rurales ha declarado para este sábado el nivel rojo por alto riesgo de incendios en 13 comarcas catalanas. Se trata de las de Terra Alta, Ribera de Bre, Priorat, Segría, Garrigues, Noguera, Pladurgel, Urgel, Conca de Barbera, Segarra, Solzones, Anoya y Bajes.